Muy pocas semanas usted se ha convertido en mi hermano derecha Una familia víctima de la maldad de un hombre Tienes que conquistar a Gonzalo Elizalde Dejarlo piudo Llevar su empresa a la ruina Ella ejecutará su venganza En poco tiempo Ni Gonzalo ni ninguno de los miembros de esta familia puedan hacer algo ni por ellos mismos Pero su regreso podría salvarlos Voy a hacer justicia Desde este lunes 5 a las 4 y 30 de la tarde en ATV ¡Gracias!